Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Tijuana, por fortuna, la situación es muy diferente. Ya los delitos han disminuido hasta en un 17%. La última entrega de un trabajo especial de mi compañero Ernesto Méndez. Las temperaturas máximas hoy en San Diego, Tijuana, 73 grados. En la zona de costas, 23 centígrados. 84 en los valles, 29 centígrados. 19 puertas abiertas, garita de San Fibro. Tijuana salió de la lista de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, en parte por la creación de un mando único en el Estado y la coordinación que se logra gracias al C4, el centro de control, comando, comunicación y cómputo que recibe las denuncias ciudadanas y las atiende en un promedio de 8 minutos. 066, ¿dónde es emergencia? Buenas tardes, dígame. ¿En qué calle? ¿Número de casa? ¿Qué está sucediendo? El C4 tiene acceso a cámaras de videovigilancia y la consulta en tiempo real del padrón vehicular, licencias, registro de autos robados y lista de órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse. Aquí trabajan de manera conjunta elementos de la Policía Municipal, Cruz Roja, bomberos, Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Centrala 906? Sí, es 4. ¿Cuántas personas armadas central? Hace unos meses el C4 de Baja California recibió la certificación CALEA, la más importante que otorga la Comisión de Acreditación para Instituciones Policiales de Estados Unidos. Es el único centro fuera de los Estados Unidos y de Canadá acreditado en toda Latinoamérica. El modelo C4 fue implementado en todo el país por el Sistema Nacional de Seguridad Pública a partir de la entrega de recursos federales y como requisito para que los gobiernos estatales sigan recibiendo subsidios para combatir a la delincuencia. En Baja California y Tijuana particularmente, esta coordinación representa un incremento en el número de denuncias de 568% y una disminución de 17% en el número de delitos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.